Hola, soy Javier Gómez Hernández. Hoy estamos en las oficinas de BNP Paribas, haciendo un curso de formación para jóvenes voluntarios con ayuda o en colaboración con la Fundación San Patricio. Bien, bienvenido. Vamos para allá. Sosoles, ¿qué es la Fundación San Patricio? Una institución que pretende aglutinar todas las personas vinculadas a San Patricio en los 50 años de historia que lleva, y con un objetivo muy claro, que es desarrollar actividades educativas que mejoren la vida de los ciudadanos. El proyecto surgió en el 2005, cuando los misioneros que estaban allí, una zona enormemente pobre de África, nos comunicó que era necesario hacer algo con las niñas nómadas. Entonces, creamos un inicio de formación de un centro que hoy en día acoge a 39 niñas y que esperamos tener más. Entonces, a partir de ahí, hemos desarrollado un programa de formación para los voluntarios y este verano van dos para iniciar el proyecto. En Turcana tenemos nuestras ideas y las identificaciones para que estos posibles voluntarios vayan allí. La ponencia trata simplemente sobre experiencias mías sobre el terreno que he tenido tanto en Angola como en Nicaragua. Como requisito principal para mí es querer hacer algo. El proyecto es un orfanato con unas niñas que está coordinado por dos monjas. Estar con estas niñas, ayudarles a los centros médicos, colaborar con ellas en sus actividades de ocio, de educación y ver cómo puede crecer ese centro y qué podemos aportar desde Madrid en el futuro. Creo que voy a encontrar mucha alegría, muchas niñas con ganas de estar con gente y tener claro lo que absorbes para luego transmitirlo aquí y que otras personas sientan ese interés y esas ganas para continuarlo. Tienen miedo que no den el paso y si tienen una alegría y ilusión que no esperen porque todos somos útiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!